Música Música Máana ya timba umale, mwenji veke huvile lama Huku ya piyataba manera, uwu kweli ya we na mana Muu huwana we buvile lama Muu huwana we buvile lama Muu huwana we buvile lama Tenticali anapuyehana wiranea Na verdade ya timahauho pweteia Amano ahuviri dunia Kivoyo wira esu wavekela anapuia Wira teso ni hitepeni hukumia Niproniria weyena atepekureria Yo, aha Atepekureria Yati maho si gisana na wano ahwe Anariha ii Wira wani u termina Nimpankele maulidi Machine lona poya hukusha Telsoni Kona yati melelo mauliti Mpankaze kawe Mana yati maumale Winchi veke mbilela Mahuku yapia kawa manera Uwopilio heading dag two Mpankiz kawe manera Mpankiz kawe manera Vovó faina, vovó amina Te oferu ki, maléu nao Mamá zainá, bu, mamá xai Yowatioro Yowatioro Mana ya tima umale Kwi njibeke uvilela Mahuku ya piyaka wamanela Mwopili ya we na mana Ah, ah, ah Uwana we uvilela 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 Uwana we uvilela Uwana we uvilela Uwana we uvilela